El deber me llama. Sí. Debo presudarte. El deber me llama. ¡No son tontos! El deber me llama. ¡Vamos a la batalla! ¡No son tontos! ¡No son tontos! ¡No son tontos! ¡No son tontos! Justicia. ¡Deja que el dolor me hable! No tengo tiempo para jugar. ¡Deja que el dolor me hable! ¡Lucha, cobardes! ¡El deber me llama! ¡Deja que el dolor me hable! ¡Deja que el dolor me hable! ¡Armas listas! ¡Gracias! 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 ¡Bien jugado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!